Muy importante es poder compartir este abrazo de paz con todas las escuelas rurales, jóvenes y docentes del resto de nuestra provincia. Esta actividad también tiene lugar en el orden nacional porque estamos hermanados en este momento con tanto el Consejo de Paz de la República Argentina como con otras instituciones como es Mil Milenios de Paz, la Unión para la Paz de la República Argentina también y estamos trabajando precisamente y haciendo desde nuestro lugar todo lo necesario para vivir en un ambiente de cordialidad, de tolerancia, de paz. Eso es lo que le iba a preguntar, porque uno se pone a pensar en los trabajos, en los proyectos, pero ¿cómo se materializa esto? Bueno, es simple. Todos los días de nuestra vida y en cada una de nuestras acciones lo que hacemos precisamente es transferir, es llegar al otro de corazón a corazón. No se hace esto de forma declamativa. Intentamos y por eso es que también muchas de las cosas que después se ven es porque se trabaja todos los días en distintos establecimientos educacionales. Tenemos más de 60 embajadas de paz y más de 25 establecimientos educacionales que forman el Consejo Deliberante Estudiantil de Jujuy, jóvenes de distintos establecimientos que están trabajando la temática. Gracias. Gracias. Gracias.